Como autoridad de aquí a nivel regional no tengo ningún reporte. Sí he escuchado rumores como el que me estás comentando, pero algo oficial no. Y pues todo tiene que venir en línea, obviamente, del secretario de Educación, el doctor Juan Alfonso Mejía, quien es la máxima autoridad educativa, pero pues obviamente él de la mano de la Secretaría de Salud. Primeramente la Secretaría de Salud es quien determinará qué procedimientos vamos a llevar cuando se lleve a cabo el regreso presencial. Por el momento no están las condiciones adecuadas. Vamos a esperar.